Darío Sarmiento Enamorado de tus ojos, enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu piel, así todo bien pero eres mi amiga Enamorado de tus ojos, enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu piel, así todo bien pero eres mi amiga Ya no puedo ocultar de lo que por ti estoy sintiendo Escucha mi niña que no te estoy mintiendo Vivo la verdad con sinceridad, que me enamore perdidamente de ti Todo el tiempo que paso contigo, tengo ganas de besarte y ser más que tu amigo Aunque lo nuestro sea prohibido, no puedo comprender que seas solo mi amiga Si yo quiero de tu amor y tenerte a ti en mi vida Olvídate de él y vente conmigo de una vez Déjate llevar y verás que juntos la pasamos bien Enamorado de tus ojos, enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu piel, así todo bien pero eres mi amiga Enamorado de tus ojos, enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu piel, así todo bien pero eres mi amiga Ay tú, 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 dame un poco de tu amor Y déjame entrar al hermoso corazón Dame la oportunidad para demostrar que como yo te amo nunca nadie te va a amar El que tienes como novio es un pobre aburrido que no da la tal y el que mereces pues ya está perdido Yo quiero llenarte de placer hasta hacerte enloquecer Que seas mi princesa, mi única mujer Olvídate de él y vente conmigo de una vez Déjate llevar y verás que juntos la pasamos bien Ay mami, date cuenta de una vez que de ti yo me enamoré Enamorado de tus ojos, enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu piel, así todo bien pero eres mi amiga Enamorado de tus ojos, enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu piel, así todo bien pero eres mi amiga Date cuenta que yo te quiero tener Yo soy Darío Sarmiento, Dr. Beat, La Paz y Bolivia Olvídate de él y vente conmigo de una vez Déjate llevar y verás que juntos la pasamos bien Gracias por ver el video